La imagen de Michoacán violento que caracteriza al Estado será cambiada con la presencia de la muestra artesanal en el Vaticano, opinó en entrevista el secretario de Turismo. Y yo creo que este escaparate excede en el Vaticano, por supuesto que nos da un sentido de paz, de unidad a los michoacanos, que mucho nos hace falta una reconciliación, de repente nos peleamos mucho los michoacanos y yo creo que es importante ya buscar los puntos de coincidencia, respetar los puntos de vista que tenga cada quien, pero trabajar en donde permite un desarrollo y un crecimiento sostenido para nuestro Estado, con respecto a la forma de pensar de cada quien, pero donde las coincidencias sean mucho más grandes que las diferencias y que nos sentemos a dialogar, que podamos tener mesas donde de manera sensata, razonable, podamos llegar a acuerdos. El caso, por ejemplo, la invitación siempre ha sido a la gente que se manifiesta, cualquier agrupación que sea, pues que no afectemos a terceras personas, que no afectemos con bloqueos, con marchas, con plantones y si se van a hacer este tipo de manifestaciones, que no se hagan en las vías públicas. No obstante, es ya urgente la regulación de manifestaciones a fin de disminuir esa imagen negativa que se tiene al exterior. Pues sí hemos tenido acercamiento desde que estábamos en el Ayuntamiento de Morelia, ya había alguna iniciativa de este tipo, del diputado Ábalos, si mal no recuerdo, y ahora la retoman. Yo creo que es importante, yo creo que finalmente se tiene que hacer algo. Realmente la afectación que se hace a la población de cada lugar donde se hacen estas manifestaciones y a los visitantes es mucha la imagen. Y en todo el mundo se dan manifestaciones, en todo el mundo. Las huelgas en Japón son trabajando más, por ejemplo, no dejando de trabajar. En otros lugares son con unas cartulinas, no pintando, no grafiteando, no obstaculizando, no quemando, por supuesto. Yo creo que aquí la libre expresión es muy válida, la manifestación es muy válida de mis ideas y de lo que yo crea que es lo correcto, pero hay leyes, hay un orden, hay un respeto a la ciudadanía y ese debe prevalecer sobre todas las cosas. Por cuanto a las caravanas turísticas, aseguró que han permitido atraer turismo nacional a los principales puntos de interés. La principal inquietud de quien las visita genera nostalgia y extrañeza. Vamos a seguir, va muy bien y me dio mucho gusto, por cierto, que la gente de la costa, hoy Jorge Mendoza declara la importancia de las caravanas porque le ha permitido a la gente, sobre todo del Bajío, a la gente de Guanajuato, fíjate lo que pasó, Pati. Fuimos al centro Fox que la gente tenía como que a qué vamos. Se hizo, eso fue en junio, 1, 2 y 3 de junio, se hizo un estudio de los visitantes en verano a las costas michoacanas y se tuvo un crecimiento de la gente de Guanajuato, que iba a Guerrero y que ahora decidió ir a Michoacán. Entonces eso habla de que sí funcionó. Es impresionante que todo mundo se saca las fotos de Michoacán y genera nostalgia. Hay gente que dice, ¿a poco soy en Michoacán? Porque ven la tortuga, porque ven el dedo de Dios, porque ven el paricutín, porque ven la mariposa, porque ven un platillo típico. O sea, no hemos sabido vendernos. La respuesta en las caravanas se refleja en los visitantes, sobre todo en la costa michoacana. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres. Gracias.